que han hecho para tratar de llevar los productos a las ciudades. Es por eso que dijo que a la Asamblea Nacional le corresponde también el diálogo con el Ejecutivo para que los ministros realicen las actividades que les corresponden frente al fenómeno del niño. Interviene el asambleísta Milton Aguas. ...referente al embate climático que pasa todo el país. Y gracias, querido compañero, por tomar en cuenta en esta resolución que va a la presidencia de la República a la región insular de Galapagos. Porque además de sufrir los embates climáticos, estamos sufriendo un alza de la tasa de los turistas que ingresan a Galapagos. ¿Por qué dicen los organismos de gobierno? Dicen que porque hay muchos turistas y visitantes y están sobreexplotando cada uno de los sitios de visita. Pero ¿por qué no ven el sector rural? Nosotros en Galapagos le llamamos la parte alta de las islas. Queden las parroquias bellavistas, Santa Rosa en Santa Cruz, Tomás de Berlán en Isabela y El Progreso en San Cristóbal. Ahora mismo están incomunicadas las vías. Por ejemplo, saben que existe agroturismo y que en la isla San Cristóbal existen cascadas de agua dulce. Sí, así como aquí en Ecuador continental y que nadie las visita. ¿Por qué? Porque no hay vías. El agroturismo está afectado tremendamente. Entonces, si queremos no saturar el turismo en cada uno de los sitios de visita, pensemos en la ruralidad y que las personas que viven de la agricultura y ganadería de mi provincia, de la provincia de Galapagos, también se beneficien del turismo haciendo agroturismo. Pero me preocupa una situación, queridos colegas asambleístas. Nos ha llegado a esta Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del año 2024. ¿Y cuál es la novedad? Que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galapagos tiene el menos 33.46% de asignaciones presupuestarias. Eso quiere decir que quitan del Consejo de Gobierno de Galapagos 3.708.005.25 dólares. Y de agencias de regulación y control de bioseguridad, que es el ABG, quitan el menos 60% del ingreso, que es menos 941.418.87 centavos. ¿Cómo queremos conservar? El cambio climático está presente en el Ecuador. Lo vivimos, los embates climáticos, viento, lluvia, destrucción total de las vías, incluido mi provincia de Galapagos. Entonces, apoyamos este exhorto, pero que también apoyamos la moción de muchos asambleístas que se fiscalice de este Pleno de la Asamblea y que se agregue en esta resolución el agroturismo, la agricultura, la ganadería declarada en emergencia en la región insular, en la provincia de Galapagos. Muchísimas gracias, Presidenta. Un cordial saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias.